¡Suscríbete! 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 ¡Es una pequeña! ¡Es tu oportunidad de conseguir algo de Adam! ¡No te acerques a ella o tú serás el próximo en recibir un disparo! Tranquila, doctora. Tan solo busca una pizca de Adam, lo justo para tirar. No permitiré que haga daño a mis pequeñas. No pasa nada, chico. No es una niña, ya no. La doctora Tenenbaum ya se encargó de eso. Por favor, no le hagas daño. Es que no tienes corazón. Sí, bonito sermón del monstruo que, para empezar, creó esas criaturas. Cogió a pobres niñas y las convirtió en eso, ¿no? Escucha, chaval. No sobrevivirás sin el Adam que tienen esas... cosas. ¿Estás dispuesto a cambiar tu vida y las vidas de mi mujer e hijo por los pequeños Frankenstein de Tenenbaum? Espera. Hay otro modo. Usa esto. Libéralas de su tormento. Te lo compensaré. De algún modo. De algún modo. No. 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 Gracias, señor. Gracias. La senda de los rectos no siempre es fácil, ¿no? La recompensa quedará clara. Ten paciencia. Hora de dormir. Terrenbaum te está tomando el pelo. Puede que esas cosas parezcan pobres niñas, pero las apariencias engañan. Necesitarás todo el aban que puedas conseguir para sobrevivir. Si te cruzas con otra de esas máquinas del jardín de la recolectora, no dejes de coger un poco más ni dos o dos. Si no salen demasiado caros, claro. Esas niñitas no solamente son auténticas fábricas de hadas, sino que son casi indestructibles. Regeneran la carne herida con versiones madre de las células muertas. Pero su relación con las babosas implantadas es simbiótica. Si les arrancas la babosa, el huésped morirá. Como verás, no es exactamente como matar, dijo Terrenbaum. Es más bien como desconectar el soporte vital a un paciente terminal. No se trata de meisten de las malas. No se trata de más или menos de más D. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.